hola cómo están bienvenidas al canal muchas gracias por estar aquí si esta es tu primera vez pasando por mi canal o mirando uno de mis vídeos muchas gracias por haberte detenido por darle clic al vídeo de hoy pues espero que te guste si es así por favor no dudes en suscribirte al final de él y también prender tu campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos y pues hoy chicas les traje un vídeo de limpieza y decoración espero que les guste que me las distraiga un rato más que nada que les motive la limpieza vamos a decorar pero no vamos a poner muchas cosas solamente unos cuantos detallitos yo siento que no se necesita muchas veces mucha decoración para pues para darle un cambio a nuestro espacio lo más importante siempre será el amor que le ponga le pongamos a las cosas que hacemos especialmente si tiene que ver con nuestra casita como pudieron darse cuenta comencé cambiando las sábanas de la cama la noche anterior había dejado lavando y secando las sábanas y las colchas así que pues ya al otro día estaban listas para cambiarlas y qué es lo que estoy haciendo puse mi cobijita de navidad esa que tiene venados esa cobijita es como de microfibra es súper calientita y solamente la utilizo en la temporada de navidad así que todavía están muy buenas condiciones decidí utilizarla otra vez este año este es como que mi tercer año ya utilizando la y pues bueno ya después de eso poniendo lo que era la colcha y este una cosa que me que me da mucha satisfacción yo creo que a todas cuando hacemos limpieza después de que terminamos es como este good feeling de que ya la casa está limpia pero especialmente chicas para mí yo creo que es cuando limpio mi cama cuando cambio las colchas porque nada más de pensar que voy a dormir en unas colchas limpias y frescas eso como que como que anima y de verdad como que da gusto y aquí pues ya estoy cambiando lo que son las fundas también porque también la ve las fundas de las almohadas la ve prácticamente todo chicas la ve hice de cambio de todo desde la sábana del colchón hasta pues las almohadas y todo menos el edredón pero de ahí en fuera pues limpie todo y también puedes aspirar el colchón me gusta siempre ponerle un poco de baking soda para desinfectar dicen que el baking soda o bicarbonato de sodio es bueno pues para para matar a cualquier microbio que haya en los colchones así que eso fue lo que hice lo dejé reposando un rato ya no les puedo compartir todo chicas porque pues trato ahorita en estos días estoy tratando de hacer los vídeos cortos porque yo sé que hay muchos vídeos en youtube que ahorita ustedes les gustaría ver youtube ahorita está saturado de vídeos de decoración así que pues no quiero robarles tanto su tiempo y pues por esa razón pues también no quise incluirles todo lo que hice pero aquí ya levantando todo y pues lo que estoy haciendo aquí ya en el baño es más que nada levantando lo que está mal ordenado no la ve el baño en esta ocasión porque ya lo había hecho la noche anterior entonces ya no consideré pues volverlo a hacer pero aquí nada más como que acomodando todo lo que estaba mal ordenado como me pudieron ver sacudiendo el tapete y por esa razón también ya no las metí dentro del baño chicas yo dije pues ya ya de lejitos me pueden ver lo que estoy haciendo y este y ya eso sí barrí también aspiré y pues le di una mapeada al piso igual que al piso de la recámara y también pues a la carpeta chicas una de las cosas que mantengo casi limpia y trato de mantener muy higiénica y que es muy pero muy difícil encontrar tierra debajo de ella es mi carpeta será porque como les digo la mantengo muy limpia y todos los días es una rutina que tengo tal vez no hago otra cosa en el día si no me da tiempo pero mi recámara es lo primero que hago al despertar y pues también incluye hacer lo que es la carpeta y pues yo creo que por eso se ha mantenido muy bien y pues si aquí estoy dando una aspirada y pues va a ser una limpieza rápida chicas yo espero que se motiven de todas maneras y pues después de eso pues vamos a decorar aquí ya limpiando lo que era mi espejo les voy a confesar algo chicas el espejo si no es algo que yo limpio todos los días yo les mentiría si les dijera que lo limpio y que lo tengo rechinando es limpio todo el tiempo pero no es así limpio mi recámara todos los días pero el espejo no y en esta ocasión ya era necesario hacerlo por eso lo estoy limpiando pero de verdad que me dio pena enseñarles el trapito que sucio quedó y más pena me dio enseñarles cuando limpie atrás de él porque había bastante polvo es increíble cuánto polvo se acumula dentro de las casas bueno por lo menos en la mía no sé si en la casa de ustedes pasa lo mismo pero en mi casa siempre hay polvo especialmente en el beige tengo que estar sacudiendo muy seguido y aquí la verdad honestamente tenía mucho tiempo que no limpiaba atrás donde estaba el espejo para que les voy a mentir chicas y pues ya como iba a decorar y estaba limpiando ya dije necesito hacerlo pero pues chicas a veces pasa que se le pasa a uno y pues son cosas que pasan esto es vida real y ya aquí pues limpiando aspirando perdón lo que es la habitación después de eso pues voy a mapear lo que es el piso y Gracias por ver el video. 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 No se olviden de eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.